Soy Marina Cetarot, te doy la bienvenida a este hermoso interactivo de amor. Hoy volvemos con las preguntas de sí o no. Te dejo acá en pantalla las tres opciones que vamos a estar eligiendo. Ahí tenemos opción número 1, opción número 2 y opción número 3. Mientras las dejo un momentito como para que las veas, te cuento cómo vamos a desarrollar la lectura del día de hoy. Primero, vamos a hacernos una pregunta que se pueda responder por sí o por no. En esta parte vos vas a decidir o asignar a un lado de cada una de estas monedas para ver cuál es el sí o el no. Y con estas monedas, según cómo salgan, vamos a ver si la respuesta es sí o no. Yo no voy a saber si es sí o si no, lo que sí voy a saber es la situación. Vamos a hacer un análisis con el tarot respecto a cómo se va a desarrollar la situación y qué es lo que tenés que tener en cuenta. Y después con otro mazo vamos a pedir consejos para vos. Me gusta mucho este método porque sirve bastante con el tema de la intuición porque vos vas a elegir el resultado, entonces tiene que ver con de qué manera estás enfocando la pregunta. Es una linda manera de... Acá están las que quiero... para que se vean. Es una muy linda manera de ver hasta qué punto nos estamos enfocando bien o mal o qué tenemos que trabajar y con el tarot lo que vamos a hacer es un análisis general primero de la situación y después, como te decía, algún consejo para vos. Yo no voy a saber si la pregunta es sí o no, pero sí te voy a dar todas las herramientas que me dé el tarot o toda la información que el tarot me diga que está bueno tener en cuenta en este momento. Así que bueno, acá te dejo un ratito más las preguntas. Perdón, te dejo las opciones un ratito más en pantalla y después vamos a ir arrancando con la opción número 1. Te voy a dejar un segundito. Y nosotros vamos a ir con la opción número 1. Acordate que en la cajita de descripción yo te dejo los códigos de tiempo como para que puedas ir directamente. Nosotros nos vemos ahora en la opción número 1. Muchas gracias. Número 1, que elegiste esta carta al final de la lectura. Yo te voy a decir lo que significa con el mensaje que tiene atrás. Pero por ahora lo vamos a dejar acá y nos vamos a concentrar en la lectura del día de hoy. Que si te salió la intro te explico brevemente. Vamos a estar primero preguntando por sí o por no. Y después con el tarot vamos a estar analizando la situación y pidiendo consejos para el sí o no. Vamos a estar usando este método que es con las monedas. El cambio que estamos haciendo es que esta vez vos vas a elegir cuál es tu respuesta de sí o no. Para eso tenés que asignar un lado para el sí y el otro para el no. La moneda tiene dos lados. Que es uno que tiene los cuatro símbolos. Y otra que tiene dos. Son las tres monedas iguales. Entonces te voy a pedir que vos elijas qué lado querés que sea el sí y qué lado querés que sea el no. Estos son los dos lados de las monedas. Acordate que siempre intentamos que el sí sea el resultado más positivo y el no el menos. Vamos a concentrarnos ahora en la pregunta. Una vez que elegimos los lados, acordate cuál lado elegiste. Y vamos a concentrarnos en nuestra pregunta. A ver. Ahí está. Bueno. Salió de esta manera si vos elegiste este lado para el sí la respuesta es un sí porque salió como mayoría y uno salió de este lado entonces si elegiste el lado que tiene los dos símbolos como un sí la respuesta es sí o tendiente a sí si elegiste este lado como sí la respuesta es un no pero con posibilidades de cambiar eso es lo que sale en las cartas vamos a ver qué nos dicen con respecto a tu situación perdón, en las monedas después al final de la lectura yo te voy a decir qué significa esta carta que elegiste vamos a mezclar bien las cartas ahora este es un mazo que me lo pude comprar gracias a los aportes de ustedes en cafecitos y en mercado pago así que muchas gracias porque nos sirve un montón la verdad es que lo que aumentaron los mazos en estos días es muchísimo me gusta mezclar adelante de ustedes para que vean que yo no elijo las cartas de antemano salen las que tienen que salir para la situación de ustedes todos los que eligieron esta opción acá estamos si vos estás viendo esta lectura en el momento que yo la subo acordate que ahora antes de que termine septiembre estás a tiempo de participar por una lectura gratuita conmigo que la voy a sortear a fin de mes para una como te decía por una lectura gratuita que vamos a estar haciendo si tenés una pregunta que quieras hacer que sea específica me la podés entonces eh hacer vamos a sortear una lectura gratuita además con la frase no hay fracaso solo hay demora en los resultados esa es la frase que estamos eligiendo para el mes de septiembre y con todos los que participen dando like suscribiéndose y dejando esta frase vamos a hacer el sorteo para una lectura gratuita conmigo lo cual puede que sea muy útil estamos tratando de hacer accesibles las lecturas porque todo está carísimo carísimo entonces también estamos haciendo lecturas a la gorra en instagram y para los números repetidos por ejemplo 111 999 siempre que aparezca un número repetido estamos tratando de hacer un día de lecturas gratuitas también son formas de ayudar a a que llegue el servicio para todos los que no puedan pagar la lectura y lo otro que estamos haciendo también es una promoción una pregunta cuatro mil pesos dos preguntas seis mil pesos en septiembre así que si la quieren aprovechar antes de que termine el mes los invito a hacerlo también ahí está bueno ya está esto mezclado y ahora vamos a concentrarnos en la situación que rodea a tu pregunta ahí está vamos a concentrarnos y vamos a extender el mazo si necesitas más tiempo en esta parte siempre le podés hacer pausa al video y arrancamos vamos a pedir cinco esta vez y esta quería salir al final acá está bueno sí ya me parecía por la carta del final es muy probable que hayas elegido un no o que te haya salido un no todavía porque digo las cartas hablan de demasiado sobrepensar las cosas y eso lleva a quedarse siempre en lo negativo y en lo que pudo haber sido mejor esta persona por la que vos me preguntás está dispuesta a ofrecer algo mucho más estable más seguro ya sea financiera o emocionalmente pero no viene bien la situación que rodea tu pregunta porque es una relación que no tiene mucho balance es como que uno todo el tiempo uno está reclamando al otro o reclamando del otro si no sos vos puedes ser la persona por la que preguntas o que tiene que ver con esta situación porque yo siento acá que hay como muchas diferencias que son difíciles de resolver puede que haya mucha diferencia de edad también y que eso haga que haya como mucho miedo yo siento que acá hay un entorno que es un poquito complicado y es como si a uno de golpe le empezara a ir a mejor que el otro y el otro quede resentido por eso o que piense que al otro le va mejor que uno ahí hay una lucha de egos que es un poco fuerte si no es de tu parte es de esta persona y las cartas me dicen que vos no te preocupes por eso porque es algo que se va a resolver sin embargo este no es el momento puede ser que el número 3 veo muchos números 3 puede ser que tenga que ver con esta relación 3-3 o 3-3-3 y también es muy probable que esta sea una relación que venga hace mucho tiempo sin embargo estas cartas lo que dicen es que esta situación se va a resolver a tu favor lo que pasa es que vas a tener que esperar tres semanas tres meses el número 3 es importante porque acá hay cosas que esta persona tiene que restaurar por su cuenta y si no te lo dice es porque no quiere verte afectada por la situación que está atravesando en este momento sin embargo es alguien que tiene muchas ganas de expresar su amor muchas ganas de expresar su amor en este momento es alguien que está con siente que si no te lo dice se va a estallar por dentro porque es alguien que tiene muchas ganas de expresártelo es alguien que es como que si no habla con vos sueña con vos y se está acordando todo el tiempo de vos entonces es muy difícil que no le cuesta no acercarse piensa que son una pareja destinada a ser está pensando hacer ese salto de fe y acercarse pasa que necesita primero aclarar un montón de cosas que tiene adentro sin embargo lo va a hacer vamos a ver qué más nos dicen con respecto a esta persona tiene tantas ganas de hablar de esta persona pero no sabe qué decirte después voy a pedir otro mazo para ver qué te aconsejan hacer porque me están hablando mucho mucho de esta persona últimamente no sé por qué pero con la opción uno me pasa bastante seguido a ver necesito otras dos sí 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 es alguien que está difícil pero tiene dificultades para decidirse pero lo va a hacer y te va a reconocer todo lo que lo que hizo mal es alguien que tiene mucho miedo de reconocer sus propios errores pero lo va a hacer porque sabe que si no es muy probable que ya no pueda hacerlo más vamos a ver qué te aconsejan hacer a vos ahí está no iba a usar este mazo pero lo vi y es muy muy lindo es el que estoy usando para las opciones quiero ver qué te aconsejan hacer a vos las cartas me dicen que esta persona por la que vos me preguntas tiene unos sentimientos muy profundos y a veces van más allá de su entendimiento como que sueña con vos se acuerda de vos pero bueno vamos a ver qué te aconsejan hacer las cartas con esta persona y después sí vamos a ver la carta que habías elegido ahí está quiero cinco necesito tres más por favor tres acordate siempre que son lecturas generales entonces vos toma aquello que vos toma aquello que te sirva dejarlo que no nunca fuerces una lectura que no es para vos y si ves que no resuena no te preocupes porque siempre hay mensajes del tarot siempre quiere darte un mensaje por más que esta no sea otra opción puede ser que sea otra esta quería salir se me dio vuelta y casi se me cae y vamos a pedir dos más para el consejito a ver qué te aconsejan hacer a vos esta quería salir y una más ya las doy vuelta epa bueno si esta persona estuvo muy distante va a salir ya de este modo ermitaño en el que se auto impuso porque es alguien tiene cosas de decirte que tiene miedo de cómo las vas a tomar eso tenerlo en cuenta te va a escribir te va a decir cosas que tal vez a vos no sé si son las que vos querías escuchar pero necesita decírtelos puede ser alguien que haya estado saliendo de una relación un poco difícil ya sea con vos o con otra persona si ustedes ya habían estado y se paró puede ser que haya conocido a alguien en el medio pero las cartas me dicen que no es nada comparado con vos y que no te preocupes también las cartas te aconsejan ser muy clara con lo que querés decir pero no hiriente ser diplomática porque es alguien que sí te siente y sí te piensa pero es alguien que tiene miedo de expresarse entonces las cartas lo que te recomiendan es que pienses mucho lo que le vas a decir también puede ser que las plumas blancas o celestes sean una señal de que esta persona por la que vos me preguntas está pensando en vos yo quiero ver puede ser que sea alguien que tenga también mucha miedo del compromiso entonces cada vez que siente que la relación está a punto de despegar y ir hacia algo mejor esta persona como que se retraiga pues tiene miedo de volver a equivocarse entonces volvemos con la carta que habías elegido vos esta carta lo que me dice acá es que son es como si esta persona vos te considera casi su familia por más que no lo sean y que ustedes comparten mucho más de lo que de lo que está a la vista puede ser incluso una conexión de almas puede ser una conexión yo creo que la conexión que tienen entre ustedes es muy psíquica y cada vez que vos pensás en esta persona esta persona piensa en vos y hay un montón de sincronicidades y esta es una persona que te tiene muy en cuenta sueña con vos y es alguien que sabe que su vida no hubiera sido lo mismo sin vos vamos a ver que más te dicen las cartas que esperes y que no no te apresures que la naturaleza tiene que tomar su curso por ahí tiene que salirse de toda esta energía fea en la que estaba con alguna otra persona porque recién ahora estas personas se están dando cuenta de lo que significaba estar con vos y que vos sos su pareja ideal lo veo en estas cartas y también recién se va se está dando cuenta ahora que se equivocó tomó una decisión que era muy equivocada y recién ahora esta persona está siendo consciente de eso así que bueno eso es lo que me dicen las cartas para la opción número uno si te gustó te pido que le dejes like al video y te suscribas además acordate que si pones la frase no hay fracaso solo demora en los resultados vas a estar participando para una lectura gratuita conmigo a fin de septiembre igualmente son atemporales los videos o sea que es para cuando vos te llegue y no para cuando yo lo subo pero está bueno tenerlo en cuenta así que bueno muchas gracias y nos vemos en el próximo hola la opción número dos elegiste esta carta ese es el mensaje que tiene del otro lado al finalizar la lectura yo te lo voy a leer y te lo voy a mostrar y vamos a estar hablando de algunas señales que puede tener el universo con respecto a tu pregunta pero antes quiero que empecemos con la lectura de hoy como decía en la intro hoy la parte del sí o no es algo que vas a saber solamente vos y el resto si vamos a pedir al tarot que nos analice la situación y cómo se va a resolver para la parte del sí o no lo que vamos a pedirte es que asignes un lado de la moneda esta moneda tiene dos lados uno que tiene estos dos símbolos y otra que tiene cuatro símbolos entonces lo que yo te voy a pedir es que asignes de antemano qué lado va a decirte que sí qué lado va a decirte que no ahí se llegan a ver entonces las tres monedas son iguales te voy a pedir que te concentres en tu pregunta nosotros siempre intentamos que el sí sea el resultado más positivo o más esperado para vos y el no el menos así que vamos a empezar a concentrarnos entonces en tu pregunta vamos a mezclar las monedas y vamos a ver cuál es tu respuesta yo no la voy a saber porque el sí o no lo elegiste vos pero vamos a hacer una linda mezcla a ver sí o no opción número 2 y salió la mayoría de este lado y una sola salió de este entonces si vos elegiste que este lado sea el sí la respuesta lamentablemente por ahora es no pero si elegiste este otro lado que sea el sí la respuesta es sí sin embargo salen dos monedas distintas así que le voy a poner el sí entonces la respuesta es tendiendo al sí o tendiendo al no según el lado que hayas elegido al final en la lectura vamos a estar viendo este mensaje pero lo que vamos a estar concentrándonos ahora es en la situación vamos a ver cómo es así que te doy la bienvenida a tu lectura y vamos a ver qué tiene el tarot para decirnos con respecto a la situación por la cual preguntaste esta lectura yo la estoy haciendo a finales de septiembre entonces si querés si te interesa una lectura gratis conmigo lo que podés hacer es comentar qué te salió si un sí o un no según tu opción y también poner la frase no hay fracasos solo hay demoras en los resultados y con ese comentario cuando vos le das like al video te suscribís y escribís eso vas a estar participando para una lectura gratuita conmigo de todos modos mis lecturas son atemporales eso quiere decir que es cuando vos te llegue el video es para vos no cuando yo lo subo pero bueno está bueno si lo estás viendo en este momento que puedas dejar este comentario así participas de la lectura yo todos los comentarios los anoto y después vamos a estar sorteando la lectura gratuita cuando termine el mes yo voy a hacer el sorteo y lo voy a anotar en mi pestaña de comunidad quiero mezclar bien las cartas me gusta mezclar así mientras hablo también porque es una forma de que vos te des cuenta que no están elegidas de antemano que no hay nada raro en cómo las mezclo y cómo las elijo porque sé que hay muchos que tienen bastante desconfianza vamos ahora sí que ya están bastante mezcladas lo que vamos a hacer es concentrarnos en nuestra pregunta y en la situación que rodea esta pregunta todos los que eligieron la opción número 2 ahí está vamos a extender el más y nos vamos a concentrar en la situación si necesitas otra carta otra o un tempito más le podés hacer pausa al video yo voy a empezar a elegir las cartas acá está que quería salir y ya está ahí está retiramos y en el fondo del mazo te queda una carta que es hermosa porque dicen que pase lo que pase sobre todo si me preguntaste por otra persona esta carta me dice que pase lo que pase la relación está protegida y todo lo que haya dolido ya se va a transformar y se va a iluminar mucho la situación y es como si los dioses estuvieran ayudándote fíjate las manitos que los acarician para bendecir la unión así que como es un buen augurio vamos a ver qué nos dicen con respecto a tu situación me piden que no tengas nada nada de miedo si entraste con algún miedo a que esto no se resuelva se va a resolver wow mira vos me viste lo muchísimo que mezclé me viste que saqué de todos lados y tenemos todos arcanos mayores esto yo no sé si me ha pasado alguna vez en el canal que sean absolutamente todos arcanos mayores lo cual es un augurio muy bueno también me dicen que por más que esta persona por la que me preguntas haya tenido algunos momentos de desilusión de demasiada inacción de cosas que no te gustaron acá no te preocupes pero para nada esta situación se va a resolver me confio muchísimo esto y ahora que veo fíjate que abajo abajo son las dos cartas que tienen el sol que bendice la unión y súper positiva súper positiva es muy probable que tu respuesta haya sido que sí con estas cartas porque muy positiva la lectura me dicen que el poder en esta relación lo tenés vos por más que a veces pienses que depende del otro a ver si se decide si no se decide qué hace que no saca el poder lo tenés vos porque vos sos vos sos el mago por más que digan vos sos el mago vos sos la persona que elige decide la realidad que en este momento se está dando vuelta a tu favor esta es una persona que yo siento que tuvo que contenerse mucho porque estuvo atravesando situaciones que no estuvieron tan buenas pero las cartas aseguran que va a haber balance en esta relación este es un vínculo puede ser que venga de vidas pasadas y crece en eso es un vínculo muy fuerte en lo que tiene que ver con las almas y va a haber una comunicación muy hermosa que va a suceder entre ustedes para los que les interesan los signos que están presentes tenemos acuario virgo escorpio leo hitauro puede ser que sea muy fuerte en su carta ya sea sol ascendente luna venus casi 7 y las cartas es un sí rotundo si te salió acá que no está la posibilidad de cambio si te salió que sí pero con un si te salió que no perdón si te salió que sí es que hay algunas cosas que se tienen que resolver por eso una moneda salió al revés pero si te salió que no este sí significa que se van a el poquitito de Sil dicen que se va a resolver muy rápido porque es una relación que está protegida además es alguien que está dispuesto a hacer todos los sacrificios que tiene que hacer para que esta vez las cosas sean a tu favor así que no te preocupes para nada porque es una lectura yo creo que de las más positivas que hicimos en este canal el asunto cuando hay tanto arcana mayor es que muchas veces llevan más tiempo de lo que nosotros creemos porque hay fuerzas muy potentes que están trabajando a nuestro favor entonces nos piden acá que no dudes porque las dudas en este caso podrían retrasar un poquito el encuentro la resolución o aquello que sea por lo que vos preguntaste sin embargo muy positiva la lectura un poco como auguraba el final vamos a ver qué nos dicen qué te aconsejan ay pero es muy linda es como que todo está obrando a tu favor para que esto se resuelva pronto si vos crees en las vidas pasadas si crees en los registros akashicos hay cosas por ahí con esta persona que no sé es como si ustedes hubiesen venido a esta vida llegando llegado a esta encarnación para resolver cuestiones que tenían con esta persona que quedaron pendientes de vidas anteriores y las cartas dicen que vos le estás obrando muy bien y viene como una si fuera un una recompensa a todo el trabajo que vos estuviste haciendo tanto en vos como para ayudar a esta persona por la que me preguntás es una lectura hermosa la verdad que es hermosa yo siento que acá muchos de ustedes ya tienen la intuición perfecta y vinieron a confirmarlo también veo sagitario en la lectura que me olvidé decirte no tengas miedo es como que me refuerzan mucho eso vos no tenés que tener ningún tipo de miedo porque esto se va a resolver y se va a resolver a tu favor y van a estar en una situación que no sé es como que va a llegar un tiempo que vas a decir cómo puede ser que me haya preocupado por esto no vas a creer que te hayas preocupado por algo que al final era mucho más hermoso de lo que pensaste así que no no te preocupes me dicen y volvé a asumir todo tu poder no dejes que nada ni nadie te contenga porque acá vos tenés las riendas de esta situación y hay mucho mucho amor mucho mucho amor mucho mucho amor disculpa los ladridos estaba saliendo tan linda la lectura que no la quise cortar puede ser que haya perros o mascotas que de alguna manera sirvan tanto para unirlos como de charlas de conversación también me insiste en las cartas que no tengas ningún miedo vamos a ver que más y si lo que vos querías saber es si hay emoción si hay amor si hay sentimientos hay un montón y también hay muchas ganas de poner atrás cierto conflicto que pudo haber ido pasando entre ustedes tal vez hubo una desilusión que las cartas me dicen que no te preocupes nada fue en vano sí valió la pena si hiciste algún estuviste atravesando periodos difíciles las cartas me dicen que sí valió la pena mirá que lindo hice el corte y me quedó un 2 de copas sí valió la pena vos no te preocupes eso es como que me insisten mucho en que no tenés que tener miedo acá porque las cosas vos sabés cómo fueron y esta persona también entonces te va a resolver todo a tu favor no tengas ningún tipo de miedo me insisten mucho en eso no sé miedo a qué podrías haber tenido es como si hubieras tenido algún miedo de acá pero no tengas miedo porque se va a resolver a tu favor me confirman eso mucho vamos a ver qué más nos dicen con respecto a esa situación vamos a pedir cinco cartas a ver qué dicen para vos ahora están no quieren correr así que vamos a mezclarlas más este mazo me lo compré gracias a ustedes así que de verdad les agradezco un montón todo lo que mandan a cafecitos no la voy a tomar porque no hice la pregunta tanto lo que mandan a cafecitos a mercado pago paypal nos sirven un montón los mazos están carísimos yo me quería comprar uno que la última vez que había chequeado el precio salió a 8 mil pesos y ahora está a 60 mil imagínate así que todo lo que puedan ayudar de verdad sirve muchísimo porque también son nuestras herramientas de trabajo como te decía yo hablo mientras mezclo como para que veas que las cartas están completamente mezcladas y no las elijo de antemano muy importante salieron todos cercanos sigo pensando con eso que es una relación muy importante tanto en tu vida como la de esta persona nunca dudes en eso porque es como que las cartas me dicen que si estuviste viendo muchos videos o muchas lecturas últimamente como que es como que que más confirmación querés eso es lo que me dicen así como está destinado a suceder y me dicen que si hay algo de un vínculo que vos quieres resolver la decisión la tenés vos o sea no tenés que aceptar sí o sí a esta persona como pareja o como vínculo a futuro si no es lo que querés pero si es tu alma gemela entonces sí es difícil que salgan en un sí tan rotundo y todo con arcanos mayores de verdad es muy fuerte quiero ver qué nos dicen qué te aconsejan hacer a vos con respecto a este vínculo a ver que no sobre todo lo más principal con respecto a la situación es que no dudes porque se va a resolver a tu favor y que no tengas miedo en quedarte siempre pensando en algo de bueno pero si no me escribes porque no me quiere ese tipo de pensamientos me dicen que son un poco tóxicos en esta situación eso de si quisiera hacerlo ya lo habría hecho si no sé qué no no pienses en nada de eso porque es una relación que está destinada a suceder de la mejor manera posible y como quieras vos si vos no querés no no si vos querés sí porque el sí de las cartas es rotundo vamos a ver qué nos dice con respecto al consejo para vos ahí está ahora sí vamos a mezclar vamos a pedir cinco cartas ahí está vamos a pedir cinco si vos necesitás un poquito más de tiempo le podés hacer pausa al video yo voy a empezar a mezclar me piden que mezclen un poquito más para pedir otras dos y ya y una más por favor una a una sola ahí está miedo a segundas oportunidades las cartas me dicen acá como si no tengas miedo a las segundas oportunidades va a haber un tiempo de paz entre ustedes en los que todo lo que los separaba se va a cortar hubo cierto trabajo energético que vos hiciste que está ayudando mucho a resolver esta situación va a haber una comunicación muy rápida tené en cuenta acá que vos tenés el poder en esta relación ustedes son una pareja que estaban me parece que es una lectura muy fuerte sobre todo para los que creen en vidas pasadas porque ustedes fueron pareja y van a volver a ser pareja es como que hay muchas vidas en las que para resolver algunas cuestiones pero esta vida en particular en esta encarnación ustedes van a resolver cosas que venían trabajando de muchas encarnaciones anteriores y eso es muy positivo no tengas miedo a que la situación sea injusta es algo que tienen que resolver yo algo intuía de esto porque me sale de la justicia invertida y la muerte invertida otra vez tenemos tres arcanos mayores que es fuerte de cinco cartas tres arcanos mayores pero es como si hubiese habido algo que fue muy injusto por eso insistía mucho que si vos querés sí y si vos no querés no porque el poder insisto que lo tenés vos y me dicen que puede ser que haya una reunión para resolver cosas que de vidas pasadas o cuestiones anteriores y que si vos no querés el poder está en vos porque hay cosas que puede ser que te hayan donido y que sea momento de hacer justicia porque vos sentiste que pasaron cosas que fueron muy injustas para vos y por ahí tal vez el vínculo tal vez vos no quieras tener una relación de pareja estable o algo cuando esta situación se resuelva porque puede ser que te enteres cosas de esta persona que mucho no te gustan sin embargo va a ser muy positivo porque vas a poder poner fin a un montón de cosas que te venían doliéndose mucho tiempo así que es positiva la lectura vamos a ver la carta que te decía que te salía hoy estas son las monedas yo quiero elegir la carta para ir cerrando la lectura y la carta que vos habías elegido era esta que a mí me gusta mucho porque habla de desbloquear cuestiones que es como si vos hubieses tenido algo atragantado que de alguna manera es casi como si tuviera una cicatriz y son cosas que vienen del pasado es como las lágrimas en esta persona ya son casi como si fueran de humo estas líneas son como si fueran lágrimas de cosas que ya pasaron y que estamos transmutando y si vos hablas con tu intuición y con tu corazón bien alineados las cosas se van a resolver a tu favor también algunas señales que puede tener el universo si elegiste esta carta puede ser que empieces a ver ángeles o que veas plumas vas caminando y encontrás plumas en la calle o en vidrieras plumas rosadas puede ser que encuentres ornamentos o gente que tenga este tipo de decoración puede ser que veas perlas las perlas puede ser una señal para vos también y lo que te dicen las cartas es que todo lo que vos hagas con tu corazón en el en el pensamiento amoroso o en un sentimiento de sanación va a crecer a tu favor y el mensaje que tiene la carta para vos es este la aceptación es la clave de la paz interior a veces debemos aceptar las cosas como son no hay ningún no tiene sentido tratar de cambiar aquello que está más allá de nuestro control es como si te dijera que la aceptación es la clave del éxito si hay algo que no te gustó lo que me dicen acá es que vos aceptes que esta persona no no es que actúe de mala intención sino que muchas veces la gente no puede darnos lo que nosotros necesitamos en ese momento y eso no es que los hagan malas personas o nada sino que es alguien que no estaba atravesando el momento un momento en el que podía darte lo que vos necesitabas sin embargo es una relación muy hermosa y que tiene muchas posibilidades y de todos modos me dicen que aunque ustedes no lleguen a ser pareja o no quieras te enteres de cosas de esta persona que hagan que vos no quieras tener una pareja formal el vínculo con esta persona te va a ayudar muchísimo a aceptar un montón de cosas también de vos y de cuestiones que hay que resolver y que las van a resolver para poder tener para poder estar libres para una próxima relación también entonces si lo deciden aceptar van a tener éxito y si no si no deciden estar con esta persona van a tener éxito también porque este es un vínculo que les va a enseñar cosas que le va a servir un montón para las próximas relaciones así que es muy positivo hasta acá la lectura si te gustó te pido que le des like al vídeo te suscribas al canal porque nos ayuda un montón y acordate que si querés participar para una lectura gratuita me dejas la opción me dejas la respuesta que te salió de sí o no y vas a estar participando para una lectura gratuita conmigo hola o la opción número 3 selejiste esta bellísima imagen cuando terminemos la lectura yo te voy a decir lo que significa y también te voy a leer el mensaje que tiene atrás pero primero quiero que nos concentremos en la lectura de hoy lo dejo acá para referencia y te cuento por si te salteaste la intro yo te voy a pedir que asignes que lado de las maneras acá tenemos 3 las 3 son iguales tienen 2 lados lado número 1 o 2 yo te voy a pedir que vos asignes de esta moneda qué lado representa el sí y qué lado representa el no una tiene 4 símbolos y el otro tiene 2 te voy a pedir que asignes antes qué lado para vos es el sí y qué lado para vos es el no podés tomarte tu tiempo para decidir elegí un lado para sí y otro lado para no acá están y ahora vamos a concentrarnos en la pregunta yo no voy a saber cuál es sí o cuál es no si te voy a decir cuál sale vamos a concentrarnos en nuestra pregunta ahora sí vamos a hacer la mezcla ahí está salió mayoría este símbolo así que si vos elegiste este símbolo para el sí tu respuesta es sí si elegiste este símbolo para no tu respuesta es no pero lo bueno es que hay una posibilidad de cambio también a mí me gusta hacerlo de esta manera porque es una forma de acá te las dejo entonces mayoría y esta que salió al revés quiere decir que siempre hay posibilidades de un giro hacia la otra dirección hasta ahora en ninguna me salió tres veces del mismo lado de la moneda está bueno que que la hagamos así para mí porque es una forma también de chequear la percepción muchas veces estamos con dudas y eso se nota voy a empezar a mezclar las cartas siempre intentamos que el sí sea la respuesta más positiva y el no la menos positiva vamos a ver que tiene el tarot para decirnos con respecto a esta situación como siempre mis lecturas son para que vos las veas y te lleguen en el momento que sea necesario no es que las hago para que las veas sí o sí ahora y después pierden sentido sino que es cuando vos te llegue el video cada vez que tengas una duda pero si vos la estás viendo ahora cuando yo subo el video te quería contar que a fines de septiembre voy a estar sorteando una pregunta gratuita si querés participar por esta pregunta me podés escribir en los comentarios me decís qué te salió si sí o si no te das like al video te suscribís y me escribís la frase no hay fracaso solo hay demoras en los resultados no hay fracaso solo hay demora en los resultados con esa frase estamos participando para una lectura gratuita el mes de septiembre vamos a hacer una mezcla muy siempre me gusta a mí mezclar acá que vean mientras mezclo como para que se den cuenta que yo jamás elijo las cartas de antemano son las cartas que siguen para ustedes las que tienen que salir para todos aquellos que estén en el momento que vean el video hayan elegido esta opción primero las vamos a mezclar bien y después vamos a ver qué nos dice el tarot con respecto a la situación que rodea la pregunta y después vamos a pedir un consejo para vos acá está vamos a pedir cinco cartas cuando terminemos de mezclar me dicen que mezcle un poquitín más así que vamos ahí está una más ahí está y ahora sí vamos a intencionar el mazo para ver qué tiene que decirnos con respecto a la situación de tu pregunta son demasiadas cartas así que no las voy a tomar a ver qué tienen las cartas para decirnos a todos los que eligieron la opción número 3 yo no sé si salió que sí o que no eso lo sabes vos me lo podés dejar en los comentarios yo quiero ver qué nos dicen con respecto a la situación que rodea a tu pregunta está vamos a desplegar el mazo y nos vamos a concentrar si estás cruzado de brazos y de piernas te recomiendo que te descruces porque ayuda un montón a recibir la lectura a ver ahí está si necesitas un poquito más de tiempo podés hacerle pausa al video me están pidiendo también que te concentres en una sola pregunta una sola pregunta que se responda por sí o por no que no sea una pregunta compuesta sino algo muy concreto y vamos a ver qué tiene que decirnos con respecto a esta situación ahí está si necesitas más tiempo podés hacerle pausa al video voy a correr un poquito acá ahí está ya que voy a salir ahí y vamos a ver qué nos dicen bueno se va a resolver a tu favor está bueno cuando sale eso es alguien que si me preguntaste por otra persona es alguien que recién ahora se está entre comillas empoderando está sabiendo aceptar un montón de cosas que antes le dolían es alguien que como que tenía bastantes secretos para los que les encanta saber el tema de las iniciales las iniciales que vemos acá son la letra D de Darío Damián la letra Y Jessica Yamila digo como ejemplo vos elegí la que quieras la Y y la Tina de Ignacio Y de Yanina como te decía o la O y la H Horacio son las las letras que salen los números los 6 y 2 se repiten bastante entonces puede ser que sea también algo importante la relación de ustedes 9 6 2 9 se repiten y los signos son Tauro Aries Acuario y Géminis esos son los signos que se repiten con respecto a estas situaciones alguien que recién ahora está pudiendo salir de una situación estaba metido en algo que era muy complicado incluso en algunos casos legal con alguna expareja o una cuestión que tenía que resolver que generó un poco de conflicto pero esto se va a resolver es una persona que piensa mucho en vos y tiene muchas ganas de retomar este vínculo si me preguntas por alguien del pasado y si me preguntas por alguien que está conociendo es alguien que está saliendo de un vínculo complicado sin embargo tiene ganas de tener un mejor vínculo con vos también puede ser que ustedes hayan tenido un vínculo que se interrumpió porque de alguna manera es como que se embelezó con otra persona y después se dio cuenta que te cambió por alguien que no valía la pena y eso está bueno que lo tengas en cuenta vamos a ver qué dicen las cartas con respecto al consejo para vos y después sí vamos a analizar la carta que elegiste no estoy resfriada pero casi me dio un estornudo recién muchas veces dicen que representan que hay alguien que está hablando mal de vos tené cuidado ahí está puede ser que sea alguien que no tiene muchas ganas de aceptar algunas cosas o que haya recibido noticias tuyas que mucho no le gustaron o que tenga miedo de cómo reacciones a un par de cosas pero bueno vamos a ver que te aconsejan hacer las cartas con esta situación me dicen que tengas cuidado no sé por qué pero veo una cuestión de que lo que va a ayudar mucho en esta situación si pueden es ir a caminar no sé por qué pero es lo que estoy viendo que es alguien que le gustaría poder dar una caminata con vos en un lugar en el que tal vez no vayan mucho o que no se los conozca y poder disfrutar una charla sin el entorno de siempre es alguien que necesita cambiar de entorno para poder tener una charla tranquila con vos no sé si a alguien le sirve pero es lo que me están diciendo las cartas vamos a ver qué más vamos a pedir un consejo a ver qué dicen me piden también que tengan cuidado a quien le cuentan las cosas puede ser que haya alguien que no tenga mala intención pero que no esté teniendo paz ya con ustedes pero que se enteraron cosas de esta persona que mucho no le gustaron entonces de alguna manera con las energías está interfiriendo o tal vez venga con un mal concepto de la persona por la que me preguntas y viceversa puede ser que alguien se haya enterado algo de vos que tal vez no sea tan conveniente entonces me dicen que tengas cuidado con eso por un lado y por el otro lo que me dicen estas cartas es que si vos sos de los que creen en la ley de la asunción en los que creen en la manifestación que dejes ir el resultado del universo porque el universo se va a encargar se va a librar todo lo que nos sirve digo porque tenemos dos arqueros y los arqueros son la representación de la manifestación porque una vez que vos apuntás bien y ya tenés toda tu toda tu intención y ya sabes lo que querés vos apuntás dejas ir y la manifestación llega entonces es un poco otro aspecto que puede tener esta combinación de cartas quiero ver que te aconsejan hacer a vos en esta situación ay mira me quedo en el fondo del mazo el dos de copas vamos a ver que nos dicen voy a pedir cinco cartas para ustedes a ver que le aconsejan quisieron salir así están saliendo en parejas es muy lindo cuando tienen tantas ganas de salir te decía que me quedó el dos de copas que es la carta que todo el mundo quiere que lo aparezcan en el amor y que te quedan en el fondo del mazo ay te quedaron en el fondo del mazo dos cartas hermosas para las relaciones de parejas el dos de copas y la estrella estoy a ver vamos a dejarla acá y vamos a ver que cartas te salieron si bueno la victoria está de tu lado consultante no tengas miedo de que aparezca alguien metiendo púa puede ser que haya alguien que estés demasiado cargada con responsabilidades ahora pero las cartas me dicen que es alguien que está completamente atraído o atraída hacia vos que tiene muchas ganas de acercarse y que en cualquier momento lo va a hacer siempre y cuando no se queden en cuestiones que no les gustaron de este vínculo en el pasado si hubieron cosas que esta persona dijo que te lastimaron las cartas me dicen que no lo hizo por mala persona sino porque no podía hacer otra cosa y que pienses que para esta persona estar cerca tuyo es una victoria por más que no se sienta suficiente es alguien que le hubiese gustado poder ofrecerte siento que es alguien como muy demasiado tradicional que piensa que el hombre tiene que ser el proveedor y que si el hombre tiene menos plata que la mujer las cosas están mal y una cosa así como muy tradicional entonces es alguien que le costaba acercarse porque sentía que no era suficiente para vos sin embargo es alguien que está trabajando en cumplir esto por más que ahora por el momento no te lo hagas saber quiero ver qué te decían las cartas que elegiste vos es muy linda si vos querés señales de que estás en el camino correcto o que esta persona se va a acercar también me olvidé decirte que el número 6 se repite o te lo dije sí 6, 9 6, 9, 2 se repiten tenedlo en cuenta si querés cuando habéis sido 6, 6, 6 o 9, 9, 9 o 2, 2, 2 van a ser señales de que esta persona por la que vos me preguntás está pensando en vos en este momento también si ves nombres tallados en un árbol o corazones tallados en un árbol me dicen así agradece las bendiciones de amor que están por llegar a tu camino pronto sabes que vos mereces ser y tener todo aquello que tu corazón desea entonces si estuvieron atravesando un momento triste las cartas te dicen que vos mereces el amor y mereces tus deseos no el universo jamás te va a dar un deseo hermoso para que te tortures porque no lo podés tener sino para que sepas que es tuyo y que está disponible de qué manera así vos pensás lo que querés estás seguro de que es lo que querés y después soltás y el universo te lo va a traer pero necesitas paciencia y también ser agradecido por todas esas bendiciones que están por llegar en este momento a tu camino eso es lo que nos dicen las cartas así que hasta acá ten el mensaje para hoy si te gustó te pido que le des like al video y te suscribas porque a nosotros nos ayuda un montón a todos los que hacemos esto acá en YouTube y también acordate que si pones no hay fracasos solo hay demoras en los resultados en los comentarios vas a estar participando por una lectura gratuita que voy a sortear a fines de septiembre así que bueno eso es todo por hoy muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo video chau chau